El museo del escritor más importante de la época victoriana, Charles Dickens, celebra 175 años de la publicación, un cuento de Navidad con una exposición sobre las cenas que el autor ofrecía en su casa de Londres. En 1837, Dickens y su esposa Catherine se mudaron al número 48, Doughty Street, donde el escritor escribió la famosa novela Oliver Twist. La muestra presenta a Dickens como un amante de la comida y un gran anfitrión de fiestas. Su esposa escribió un libro de recetas de cocina y menús creados para recibir entre dos y 20 personas a la vez. La casa de cinco pisos muestra la posición social de Dickens como un joven escritor exitoso de la zona de Bloomsbury. El comedor está compuesto con los más exquisitos postres de la época elaborados por los sirvientes en las ahumadas cocinas del siglo XIX. La casa de Dickens, que rentó hasta 1839, tiene una biblioteca y un escritorio en la que escribió importantes obras. En otras salas se pueden ver las invitaciones de Dickens escritas de su puño y letra que reflejan la puntualidad inglesa de la época victoriana. La casa-museo, que es visitado por 50 mil personas cada año, alberga el traje de gala que usó cuando visitó al príncipe Eduardo en abril de 1870, unos meses antes de morir. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.